Que como yo quisiera que me recordaran, como una maestra, como lo que soy. Porque nosotros nos desgastamos trabajando, al entregar todo lo que tenemos, nos desgastamos físicamente porque la televisión tiene que trabajar físicamente. Se hicieron tantas cosas hermosas, tantas cosas bellas, hoy nos preguntamos cómo pudimos hacerlo. Yo creo que somos grandes fingidores de grandes cosas y cuando lo hacemos para el bien de la humanidad y con un fin de educación y de dar a... Lo personal me ha dado muchas satisfacciones, muchas satisfacciones. Pero sí me hizo incluso hasta cambiar mi forma de ser. No sé si era que estaba más joven, la que dio una cosa terrible y salía. Yo considero que nuestra televisión ha sido una televisión muy, muy, muy profesional. Gracias por ver el video.